¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente hoy jueves 1 de octubre del año 2020. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares para llevarles a ustedes lo que acontece a nivel nacional e internacional. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Ahí estamos transmitiendo en simultáneo este informativo. Gracias por dejarnos sus comentarios y sugerencias, pero también agradecemos las muestras de solidaridad que hemos tenido tras el embargo arbitrario contra Canal 12. Y también agradecemos sus muestras de generosidad en la campaña de recolección de fondos que tenemos en redes sociales. De inmediato vamos al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la entrevista que hemos realizado al eurodiputado José Ramón Bauza, quien ha sido el promotor de que el tema de la crisis de derechos humanos y sociopolítica de nuestro país nuevamente sea incluida en la agenda del Parlamento Europeo. Esto será la próxima semana. Conozcamos más detalles de lo que significa para nuestro país que se aborde nuevamente la situación sociopolítica ante la Comunidad Europea. A raíz de las circunstancias que se producían precisamente con el proyecto de regulación de agentes extranjeros, el viernes pasado lo primero que hice fue hacer una solicitud para que esta situación se debatiera dentro de lo que es el próximo pleno que llevamos o que tenemos la semana que viene. Para mí era una cuestión prioritaria que solicité como inclusión en el debate. Efectivamente, hoy mismo, hoy mismo, y por eso lo ha anunciado en redes sociales, esa solicitud que hice para que entrara en el debate, pues ha sido aceptada y formalmente se debatirá la situación nicaragüense y en concreto, repito, lo que es el proyecto de regulación de agentes extranjeros la próxima semana. Usted menciona en su tuit que estas leyes infames son anti-oposición en Nicaragua. ¿Por qué considera esto, diputado? Porque son leyes que se crean expresamente y en una forma absolutamente definida específicamente por parte de la dictadura de Ortega y Murillo para limitar al máximo la democracia dentro del propio país. Es una ley muy, muy similar a la que se estableció en el año 2012 en Rusia, donde lo que se impedía precisamente era la participación. Y todo ello es una acción a su vez premeditada, pensando en las próximas elecciones, las elecciones del año que viene, donde cuanto más se minimice la presencia de opositores a este régimen de Ortega y Murillo, pues más fácilmente lo tendrán para que se manipulen unas elecciones, se evite la acción democrática y se pueda volver a perpetuar, en este caso, en el poder. Una vez que culvine esta sesión del Parlamento Europeo, ¿qué continuará en relación a nuestro país, diputado? Bueno, yo lo que he hecho al mismo tiempo, aparte de solicitar este debate, porque lo que creo que es importante es que no se hurte a la opinión pública, en este caso, a la opinión de los ciudadanos de Europa el jueves próximo, este jueves el debate, el día 8, lo que inmediatamente hice, aparte de esa solicitud de que entrara en el debate, es remitir una carta al alto representante de la Comisión Europea, al señor Borrell, así como también al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, para que tuvieran en cuenta precisamente lo que puede pasar si se aprueba esas nuevas leyes de Ortega y Murillo. Y, por lo tanto, si se aprobara, pues lo que pedimos es que se aprueben, se pongan en marcha nuevas sanciones individuales y específicamente contra Ortega y Murillo y así también, si fuese el caso, la suspensión del acuerdo de asociación. Justamente sobre este último punto quisiera abordar un poco más. Mucho se ha hablado de aplicar alguna medida para suspender el acuerdo de asociación, pero hasta ahora no ha habido nada concreto. En esta ocasión, ¿usted cree que se podría agilizar más e incrementar la presión hacia el gobierno de Ortega? Es que, lamentablemente, los dictadores en cualquier parte del mundo, y desgraciadamente en Nicaragua no es una sesión, solamente entienden de una cosa, que es de la presión política, de cómo las instituciones internacionales, en este caso las instituciones europeas, le presionen de tal forma que cedan y que cejen en su empeño de seguir presionando a la sociedad civil nicaragüense. Porque quien está padeciendo realmente es el pueblo nicaragüense. Por lo tanto, a mí lo que quisiera es que fuese lo último, el último recurso que se llevará a cabo. Porque quienes están padeciendo realmente sería el pueblo nicaragüense como consecuencia de las presiones directas que está ejerciendo el propio régimen. Pero si no, si no actuamos con presión sobre el régimen, ellos se estarán riendo de su pueblo y, además, utilizarán al pueblo nicaragüense, que es el que está padeciendo, como rehenes verdaderos de las decisiones y las actuaciones del régimen dictatorial de Ortega y de Murillo. Diputado, una última consulta. La ciudadanía nicaragüense agradece su gestión ante el Parlamento Europeo, pero se pregunta por qué hay un mayor compromiso del diputado José Ramón Bausá en relación a la crisis en Nicaragua. Bueno, yo durante toda mi vida política, mi etapa política, no ahora como en este caso como eurodiputado, sino anteriormente como presidente de la comunidad autónoma de la región, de las Islas Baleares, siempre he luchado y es mi línea de actuación y compromiso político la lucha por las libertades, la lucha por la democracia, la lucha contra la imposición y contra la opresión. En este caso, desde mi responsabilidad como eurodiputado, como parlamentario de la Unión Europea, estoy implicado directamente con la ayuda a determinados pueblos, pueblos hermanos de España, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de lo que fue en Bolivia, de lo que ahora es Nicaragua, de pueblos como se les hurtan a sus ciudadanos los derechos humanos, los derechos más básicos, con opresión, con represión, con amenazas, con violaciones de los derechos humanos y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Y por eso es una lucha individual desde un compromiso personal y como he dicho en muchas ocasiones a diferentes medios de nuestro pueblo hermano nicaragüense, mientras yo esté aquí, mientras yo tenga esa responsabilidad, donde haya un compromiso por la lucha de las libertades y los derechos humanos, ahí estaré. Y este es el caso de Nicaragua. Con lo cual, aprovechando en este caso su oportunidad a la hora de hacerme un trastrovixta, yo quiero decirles a todos los nicaragüenses que no están solos, que sabemos lo que están sufriendo, que sabemos lo que están pasando, que sabemos lo que significa un régimen dictatorial y que a pesar de que puedan pensar, y lógicamente porque ha pasado demasiado tiempo, sin que las autoridades europeas, y soy crítico en ese sentido, sin que las instituciones europeas hayan hecho lo que deberían haber hecho, mientras yo esté aquí, por mí no se perderá ni un solo minuto para defender esa libertad. Con lo cual, si es la lucha de un solo eurodiputado, pues bienvenido sea. Si es la lucha de otros que nos puedan ayudar, ojalá sea así, pero en cualquier caso, es mi compromiso. Y lo que lamento es que el señor Borré, el alto representante, no actúe con la eficacia, con la rapidez y con la contundencia que se debería haber actuado mucho antes. Diputado, quisiera consultarle, este medio de comunicación está bajo un embargo arbitrario de parte de las autoridades de gobierno, no sé si usted estará al tanto. ¿Cuál sería su mensaje para las autoridades? Y también, ¿qué piensa de estas acciones que hacen las autoridades de gobierno para con medios de comunicación independientes como el nuestro? Primero, un mensaje para ustedes, si me permiten. Muchas gracias. Muchas gracias por el compromiso con la comunicación, con el compromiso con una información veraz, que sabemos que supone represalias, coacciones y, en este caso, pues máximas dificultades. Sabemos lo que significa que ustedes tengan que sobrevivir y que trabajar con esa imposición y oposición realmente de lo que es un régimen, que es un verdadero rodillo. Por lo tanto, muchas gracias. Y también decirles, igual que me he dirigido al pueblo nicaragüense, a ustedes y a todos los medios que representan la libertad, que representan la posibilidad de comunicación, que representan la posibilidad de informar verídicamente, poniendo en riesgo no solamente un medio, ni las inversiones que supone también realizarlo, sino sus propias vidas y las de sus familias, sus amigos, todo su entorno. Por lo tanto, muchas gracias. No es tan solo y aquí yo también estoy a su lado. Y al régimen, pues poco se puede dirigir uno a un régimen que viola los derechos humanos, que viola la libertad, que viola la democracia. Contra el régimen solamente puede actuar con contundencia, con responsabilidad y con las instituciones europeas. Y este es nuestro momento. Igual que, por ejemplo, Estados Unidos ya lo ha hecho y con contundencia, lo ha hecho mucho más rápido, porque en este caso es solo un país el que tiene que tomar esa decisión. Aquí somos 27 países los que tenemos que ponernos de acuerdo, pero en este caso, los dictadores, cuando se acaban las palabras, solamente entienden de una cosa, que es de depresión, depresión internacional. Por lo cual, ya me gustaría que me pudiesen oír. Seguramente, si me oyen, cambiarán de canal, amenazarán, como ya me ha amenazado personalmente en numerosas ocasiones, y también lo hice público, porque no me oculto de que me hayan amenazado. Llevo demasiados años en mi vida política amenazándome de muerte y esto no es una excepción, precisamente por defender la libertad y los derechos humanos. Poco se le puede decir, pero sí que le diría una cosa. Las dictaduras acaban como consecuencia de la presión internacional y que por encima de las dictaduras y de esa oposición, de esa presión sobre los derechos, está la libertad. Y en este caso, también, hoy, también, así sí. Era la entrevista que realizábamos al eurodiputado José Ramón Bausá en relación a la inclusión del tema de Nicaragua en la próxima sesión del Parlamento Europeo. Vamos a estar pendientes de lo que pudiera ocurrir en esa sesión, donde también se abordarían algunas presiones a través del acuerdo de asociación entre Nicaragua y la Unión Europea. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Esta mañana el foro de la prensa independiente rechazó la censura que se pretende imponer a través de la iniciativa de ley de ciberdelitos o conocida también como ley mordaza. Escuchemos el pronunciamiento de medios de comunicación independientes de Nicaragua. El foro de prensa independiente de Nicaragua, integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional Nicaragua, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros ante la escalada de represión reflejada en nuevos ataques y agresiones contra el periodismo independiente, declara. Rechazamos de manera enérgica el denominado proyecto de ley especial de ciberdelitos presentado por diputados del gobierno sandinista ante la Asamblea Nacional para su inminente aprobación. Esta es una ley mordaza que bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. Con esta nueva iniciativa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenaza no sólo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país. Esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet, el único espacio libre de comunicación que los dictadores no pueden dominar. Ahora toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información. Amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior. De igual manera denunciamos el artículo 25 de la ley mordaza que castiga con penas de 5 a 8 años de cárcel a quien revele información pública clasificada como reservada y ponga en peligro la seguridad soberana del estado. Con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas violentando el artículo 66 de la constitución política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de comunicación. Denunciamos también el artículo 30 de la ley mordaza que receta de 2 a 4 años de prisión a quien usando las tecnologías de la información indique o difunda información falsa y o tergiversada que produzca alarma, terror, zozobra en la población nicaragüense. Este artículo deja a discreción, de los operadores políticos del régimen, determinar que es una noticia falsa, así como la definición de conceptos como alarma, terror y zozobra, con el objetivo de criminalizar, atemorizar, censurar a los nicaragüenses, violando su derecho a la expresión, a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio, según lo establece el artículo 30 de la constitución política de Nicaragua. Al plantear nuestro rechazo categórico a la ley mordaza, reiteramos nuestra demanda del pasado 11 de mayo en torno al derecho de nuestras fuentes informativas públicas, privadas y o anónimas a informar y colaborar con las denuncias e investigaciones de la prensa sobre corrupción y sobre violaciones de derechos humanos, empezando por las violaciones al derecho humano universal más fundamental, como es el derecho a la vida. Denunciamos el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos y la censura televisiva impuesta por la dictadura desde 2018. Demandamos la suspensión de la censura para que 100% noticias y los programas televisivos que se transmitían en ese canal, así como esta semana y esta noche, puedan transmitirse a través de televisión abierta y el sistema de cable. Y exigimos al Estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses. La ley mordaza se suma a un peligroso combo a las recientes propuestas de ley de agentes extranjeros y de instauración de la cadena perpetua a defesos jurídicos copiados de Rusia, Cuba y Venezuela para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses, mientras el discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación. Rechazamos los arbitrarios juicios penales contra los periodistas David Quintana, Elsa Espinosa y William Aragón, y la absurda condena a Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, así como otras recientes acciones ilegales con las que el régimen intenta callar a la prensa independiente. El embargo fiscal a Canal 12 de Televisión, el reparo fiscal al Canal 10 y el cobro ilegal a 100% noticias. Exigimos justicia para las más de 328 víctimas de la masacre perpetrada contra la población civil por fuerzas del gobierno durante las protestas cívicas de abril 2018, entre ellos el periodista Ángel Gaona, asesinado a sangre fría en Bluefields cuando realizaba su trabajo informativo. Hoy, como ayer, los periodistas tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua. No aceptaremos la censura ni la autocensura. Continuaremos informando, pese a todas las amenazas del régimen, defendiendo la libertad de prensa como la primera de todas las libertades. Libertad para las presos, para los presos y presas políticos. Suspensión del estado policial ya y no a la ley Mordaza. Managua, primero de octubre del año 2020. En el pronunciamiento de la prensa independiente de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada también se ha pronunciado sobre las iniciativas de ley que se están impulsando desde la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. A criterio de los empresarios, esto agudiza aún más la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestra nación. Veamos. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, a través de su conferencia semanal, mostró su preocupación ante las iniciativas de leyes que recientemente el gobierno se encuentra promoviendo. Michael Healy, presidente del COSEP, afirma que dichas leyes vienen a agudizar el tema de los derechos humanos en vísperas a un año electoral. Bien preocupante, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que un año preelectoral y un año electoral, este tipo de herramientas que está usando el gobierno son herramientas que más vienen a agudizar el tema. Y ustedes bien saben que desde el 27 de marzo y el 29 de marzo se firmaron dos acuerdos en el año 2019, en lo cual esto viene a agudizar también el tema de los derechos ciudadanos y qué derechos que nos da la Constitución a nosotros. Y aquí incurre en violación, estas leyes incurren en violación de derechos humanos, en violación de un sinnúmero de derechos que tenemos los nicaragüenses, lo cual nos tiene bien preocupados porque significa en un año preelectoral, y vas a entrar en el 2021 a un año electoral, viene a agudizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente están sancionando, están quitándonos todos los derechos, no solo ahora en el tema de capacitación, en el tema de un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer en los nicaragüenses en el día a día, capacitación en derechos humanos, capacitación en diferentes, a las ONG, el trabajo que hacen las ONG con el tema de educación, con el tema de salud, o sea, todo esto está siendo afectado por esa ley de agentes extranjeros, pero encima de esto, esta ley de ciberdelitos, lo que viene a hacer es ahora agudizar el tema del uso del internet, viene a agudizar, o sea, que tiene penalidades de dos hasta diez años, que nos preocupa en este año electoral que vamos a tener, que afecta también el tema de la seguridad, ¿verdad? de los nicaragüenses que estamos... El presidente del COSEP también se refirió a la persecución fiscal que está afectando a todos los sectores. Sabemos que este tipo de problemas y persecución fiscal, incremento de impuestos, está afectando a todos los diferentes sectores, está afectando al grande, al mediano y al chiquito. Vemos cómo han venido, digamos, una... Y vimos en el Canal 12, por ejemplo, cómo un reparo de ocho millones apelaron, se bajó a ochocientos y pico mil dólares, se fueron a la Corte Suprema y ahora la Corte Suprema se nos subió a veintiún millones. O sea, ya lo están multando, o sea, están tomando medidas y no solo esa resolución sale en mayo, engavetan este amparo o esta medida que estaba tomando su curso, Canal 12, y después pasa engavetada seis años, cinco años, y después vienen, la sacan en contra del Canal 12, y hoy están viendo de que le están cobrando multas como el día que le pusieron los ocho millones de multas, seis años antes, cinco años antes. Eso no se debe estar dando, porque una vez que vos te amparás, una vez que vos haces tu trámite, debe de congelarse todo este tipo de cosas y no están dándose. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. En la zona de Bilgui, en la zona de Guaspán, Triángulo Minero, y que posteriormente en el transcurso del día estará ingresando, generando condiciones de lluvia a partir de hoy, incluyendo para el día de mañana hacia el fin de semana o lunes y martes de la próxima semana. Estas son las posibles actividades eléctricas que se pueden estar generando en el día de hoy, todo lo que aparte Río Blanco, La Libertad, Estelí, la zona de Somotillo, de Somoto, que también estarán generándose algunas descargas eléctricas, y en la zona de Bilgui hacia el Triángulo Minero. Estas son las condiciones para las seis de la tarde, posibilidades de lluvia fuertes con tormentas eléctricas que estarán desplazándose hacia el Pacífico y generando lluvia en la mayoría del territorio durante el transcurso de la noche y el día de mañana al amanecer. En las temperaturas máximas en las zonas de Occidente, 27-31, en las zonas de Managua hacia arriba, de 24 a 26, en San Carlos 28, en las zonas de Juigalpa 29, en Buaco 25, en Matagalpa 22, en las zonas de Estelí y en las zonas de Genoteca, un promedio de 25 grados centígrados, 28 a 29, en las zonas de Ocotal y Somoto, Triángulo Minero entre 27 a 30 grados centígrados, y las zonas de Los Muelles y Los Muelles, y la zona de Nueva Guinea de 28 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilgui 27. En relación a los vientos, los vientos se mantienen en calma, con velocidades de 25 kilómetros por hora, ráfagas normales, pero en algunos momentos podremos tener algunas ráfagas que podrán llegar hasta 50 kilómetros por hora. El comportamiento del polvo del Sahara se mantiene siempre con un desplazamiento que estará afectándonos durante lo que sería la próxima semana, entre lunes a martes, que tendremos bastante incidencia. Recomendaciones siempre con estas posibles lluvias con tormentas eléctricas, debemos tener mucho cuidado siempre al estarse presentando durante lo que es el transcurso de estas precipitaciones en día, en horas de la tarde, como también en horas de la noche, que se puedan estar generando y estas posibles descargas eléctricas son impredecibles. Buscar cómo resguardarse, tener cuidado con las escorrentías y fuertes lluvias que se puedan estar generando con condiciones de posibles inundaciones en las zonas afectadas. Este es el pronóstico del tiempo. Desde el centro Humboldt Managua, les habló Agustín Moreira. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar más informaciones para usted en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Algunos médicos aseguran que el tema de la diabetes en los nicaragüenses ha ido incrementando en los últimos años. Hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Veamos más detalles con el siguiente reporte. Eso significa que en la población nuestra andarán allá por unos 900 mil personas que padecen de diabetes. Y eso pensando que es una población que está subvalorada. Ahora, la diabetes a nivel mundial es una pandemia y aproximadamente unos 450 millones de pacientes existen en el mundo. Nosotros estamos en este mundo y por lo tanto debemos también combatir a la diabetes. Sobre todo ahora de que la Organización Mundial de la Salud ha emitido alerta en el sentido de que las enfermedades cardiovasculares son más proclives en los pacientes diabéticos. Aproximadamente de entre tres a cuatro veces más que en los pacientes que no tienen diabetes. Entonces, básicamente en las Américas, la población que se muere a causa de enfermedades cardiovasculares son de aproximadamente dos millones de personas. Esto es preocupante porque nuestros países que tienen bajos presupuestos de salud pues enfrentan una gran carga. Entonces, ¿qué es lo mejor? Prevenir. ¿La diabetes se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, en primer lugar haciendo exámenes de laboratorio que son bien sencillos, que es la glicemia en ayunas. Entonces, si la glicemia en ayunas se encuentra de 100 para abajo, estamos normal. Si está entre 100 y 125, le decimos que esos son prediabéticos. Y de 126 en adelante son diabéticos. Entonces, tomemos el grupo de los que son prediabéticos. Esos podemos evitar que se vuelvan diabéticos. ¿Cómo? Bueno, haciendo algunos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, no fumar, evitar la obesidad central, hacer ejercicio, comer de una manera balanceada, sobre todo frutas y verduras. Y, bueno, asistir a chequeos médicos regulares si tenemos alguna carga genética. Por ejemplo, si tu papá fue diabético o tu mamá fue diabético, tenés una posibilidad de padecer diabetes. Pero si no se activa ese gatillo de disparo, que en todo caso, el más frecuente es la obesidad central, entonces no significa de que te va a dar diabetes. De tal forma de que nosotros, los médicos, debemos de insistir siempre en los pacientes que tengan una vida saludable, evitando la obesidad, haciendo ejercicio y comiendo una comida balanceada. Que estarán las frutas y verduras y los otros proteínas. El docente Ricardo Baltodano, miembro del Grupo de Excarcelados Políticos, asegura de que es preocupante que incremente el índice de persecución de parte de las autoridades de gobierno hacia opositores. Todo indica que efectivamente el régimen está desarrollando una estrategia dirigida a profundizar el control absoluto sobre la población de Nicaragua. Para ello utiliza la represión contra escarcelados y contra activistas y dirigentes de la lucha azul y blanco en Nicaragua. De esa manera, este conjunto de acciones en las cuales mencionamos la ley de agentes extranjeros, la ley de la pena de muerte, el control de la cibercomunicación, el acoso terrible a Canal 12 y a una serie de empresas que son muestras de la desesperación terrible del régimen, de saber que hay síntomas de una posible explosión social nuevamente. Ya vimos el caso de Masaya, que los feligreses se agarraron apedrados con la guardia y la guardia salió huyendo. Ese es el segundo caso en la misma semana en la que hay indicios de que la gente está llegando a su límite de aguante, a su desesperación máxima. Lo que se oye decir por todos lados es que esto ya no se aguanta y por lo tanto algo tenemos que hacer y ese algo tenemos que hacer efectivamente puede escaparse de la mano a todas las organizaciones políticas y el pueblo nuevamente hacer una expresión que no sabemos cómo va a terminar. Muchos hablan de que el dinero que está destinando el gobierno para andarse movilizando, accediendo a la Policía Nacional debería ser destinado para el tema de la seguridad, que se habla de que hay muchos robos en el país. Sí, es que aquí se conoce y es repetido de manera insistente de que cuando hay un robo entre comillas comunes, ellos no se aparecen, ni les interesa y la gente ni pone las denuncias porque sabe que eso no va a tener ningún resultado. Ahí a un vecino de por aquí se le robaron el guardafango de su vehículo, no hay ninguna respuesta ni ninguna acción contundente. O sea que la policía está enfocada en la defensa del orteguismo y de la pareja presidencial. Eso es lo terrible, una policía totalmente desnaturalizada, una policía que no le podemos llamar ni siquiera sandinista, es una policía orteguista al servicio de esa pareja de psicópatas que quieren mantenerse forever. Pero este conjunto de leyes y esta medida represiva contra los canales, estos reparos contra las empresas, va a tener una consecuencia inmediata, no solo en la desesperación de la gente, que eso es peligrosísimo para el régimen, sino también en el repudio a nivel internacional y un conjunto de sanciones que seguramente vienen en camino para poder intentar frenar esta ofensiva dictatorial. ¿Usted cree que los asedios conforme avanza unos días vayan incrementando más? Bueno, ellos los han mantenido y han cambiado algunas veces de modalidad, han incentivado, y yo creo que sí, porque ¿cómo es posible que las reuniones de la coalición estén asediadas nuevamente? Van asediando a todo aquel que quiere organizarse, frenar las capacidades de organización del pueblo, porque saben que cualquier, la desesperación más la organización es la llave del fin. Vamos a continuar con más informaciones. La opinión en redes sociales de la ciudadanía más o menos pretende ser criminalizada, señala la activista Zayda Hernández. Una vez más intenta criminalizar a los que se oponen en resistencia en las redes sociales con la nueva ley especial de ciberdelitos, dijo la líder juvenil Zayda Hernández. Una vez más vemos a la dictadura sandinista criminalizando nuestros actos de resistencia como es ejercer la denuncia por los crímenes de lesa humanidad que han venido cometiendo. Sabemos que logramos en abril de 2018 que el mundo estuviese puesto en Nicaragua, ya que estuvimos de primera fila con nuestra herramienta en mano, que es nuestro celular, en el uso de las redes sociales, denunciando cada atropello vivido y ejercido por parte de la dictadura sandinista. No nos vamos a callar, esto nos compromete cada vez más a seguir en resistencia cívica y pacífica. Esta iniciativa de ley demuestra miedo a las manifestaciones de un pueblo, dijo Hernández. Esto lo único que hace es demostrar el miedo que tienen, ya que nosotros, nuestra única herramienta, nuestra única arma ha sido la denuncia por medio de las redes sociales. Sin embargo, estos actos de intimidación y acoso en contra de la población general no nos va a callar. Vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho desde nuestros perfiles. El mensaje es que tienen miedo, que tienen miedo y están desesperados. Y nosotros tenemos que aprovechar, realizar campañas, seguir pidiendo sanciones para la dictadura sandinista y sus adeptos y demostrar de que estamos decididos a llegar hasta el final, hasta el final de esta dictadura. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. A partir de hoy circula en todo el territorio nacional el nuevo billete de cinco Córdobas. Veamos a qué se debe. A partir de este jueves, primero de octubre, entrará en circulación el nuevo billete de cinco Córdobas por motivo del 60 aniversario del Banco Central de Nicaragua. Así expresó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central. En el contexto del plan de celebración del 60 aniversario de fundación del Banco Central de Nicaragua, tengo el agrado de anunciar la emisión de un nuevo billete conmemorativo de cinco Córdobas y monedas conmemorativas de oro, plata y níquel. La última emisión de un billete de cinco Córdobas que realizó el Banco Central de Nicaragua fue hace 25 años en 1995. Hoy se vuelve a emitir un billete de cinco Córdobas que conmemora nuestro 60 aniversario de fundación y que facilitará los pagos de baja denominación. El economista Michael Marenco afirmó que no habían signos de alarma ante una posible actividad de presión inflacionaria y que por ser un billete de baja denominación podría facilitar los pagos realizados en esta categoría. El objetivo que se persigue precisamente es la conmemoración del aniversario. Históricamente el banco siempre en su aniversario ha emitido alguna especie de moneda igual conmemorativa, igual hay referentes de años anteriores donde se han emitido billetes o se ha hecho una renovación de billetes, ya sea para el tema de las figuras, ya sea para agregar alguna función a los billetes, etc. En este caso el billete de baja denominación de cinco Córdobas no representa el indicio de alguna especie de presión inflacionaria ni tampoco el precedente o el causante también de una posible presión inflacionaria debido a que el billete de baja denominación no generaría ningún tipo de presión inflacionaria. Es importante resaltar eso porque precisamente, como mencionas, muchas personas están especulando alrededor de ello y eso genera incertidumbre, pero no. El objetivo que se persigue en cuanto a funcionalidad, aparte del aniversario, la parte conmemorativa es volver eficientes los pagos de baja denominación, facilitar los pagos de baja denominación. Esa generan un poco de incomodidad. Es decir, al final el beneficio neto reside en facilitarlo para tener una especie de transferencia más eficiente, más fácil, más cómoda en realidad. No genera ningún tipo de perjuicio, no genera presiones inflacionarias, ni tampoco es el antecedente de posibles presiones inflacionarias subyacentes. No, para nada. El beneficio básicamente es facilitar los pagos de baja denominación, por supuesto. Al ser un billete de baja denominación, lo que se facilita son este tipo de pagos de baja denominación, valga la redundancia. La última vez que se emitió un billete de esta denominación fue hace 25 años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Médicos independientes continúan llamando a la ciudadanía a aplicar acciones de prevención no solo ante el COVID-19, sino también a enfermedades como la malaria, que puede ser muy dañina para nuestra salud. Veamos. Datos del Ministerio de Salud revelan que del 21 al 27 de septiembre se registraron 794 casos de malaria. Para el epidemiólogo, Miguel Orozco afirma que dicha enfermedad ha generado mayor preocupación en la población. Y eso nos lleva a recordar que la malaria está ahí porque está el vector. Es una enfermedad transmitida por vectores. El vector es el anófeles. Es un mosquito diferente al mosquito Aedes aegypti que transmite lo que es el zika, el dengue y la chikungunya, pero que tiene estilos o hábitos de vida diferentes. A la Aedes lo hemos traído a nuestra casa y le hemos dado todas las condiciones para que conviva con nosotros y nos transmita todas esas enfermedades. El anófeles continúa viviendo en el medio ambiente, un medio ambiente que hemos contaminado y que hemos vuelto con las mejores condiciones. Para eso hemos convertido a que tenga las mejores condiciones para que el anófeles también prolifere. El otro caso es que hay una mejor capacidad de captación de casos y por eso podemos tener un mayor número de incidencia. Orozca afirma que lo que debe de preocupar es cómo alcanzar un mejor enfoque intersectorial. Bajo la conducción de las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, un mejor enfoque intersectorial donde alcaldía, los ministerios, sector privado, sector comunitario, sector religioso se unan para poder combatir esa enfermedad. Esa enfermedad está determinada socialmente por lo económico. Lo económico te lleva a vivir en lugares que no son apropiados para el ser humano. Te acercan a ciénagas, pantanos, basureros, donde puede proliferar el vector. Culturales porque a veces no reconoces en la malaria un problema de salud, sino que lo reconoces desde la cosmovisión propia del que está padeciendo la enfermedad como otra situación y quieren llevarlo a otra solución que no le va a resolver. También está lo geográfico, donde vivimos. Está claro de que esta es una enfermedad que es endémica en la costa caribe de Nicaragua. Es endémica también en determinados lugares costeros también del Pacífico, pero que son precisamente determinados por esas condiciones geográficas porque está cerca del mar, está cerca de los esteros, de las ciénagas, etcétera, etcétera. También han aparecido determinadas condiciones. Por ejemplo, los arrozales, las granjas camaroneras, en alguna medida, algunos más o menos, han hecho proliferar lo que son los criaderos de anófeles. Noticias 12, Darlin Telles. Es momento de presentarles ahora nuestro segmento de noticias internacionales. Decenas de personas fueron detenidas en Hong Kong por haber infringido una prohibición de manifestarse en el Día de la Fiesta Nacional de China, durante la que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lan, eligió el retorno de la paz. La República Popular de China celebra su creación cada primero de octubre, un día festivo en el que se organizan eventos oficiales muy supervisados. La mayoría de manifestaciones fueron prohibidas desde comienzos de año en Hong Kong, donde en junio entró en vigor una ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín. La jefa del Ejecutivo local, Carrie Lan, participó junto a responsables chinos en un acto oficial en el Centro de Exposiciones de la isla, escoltada por las fuerzas de seguridad, mientras varios helicópteros sobrevolaban el territorio desplegando banderas chinas y hongkonesas. La policía indicó que había detenido al menos 60 personas, la mayoría por participar en una concentración no autorizada. La comisión que regula los debates presidenciales en Estados Unidos anunció este miércoles que tomará medidas para asegurar una discusión más ordenada. En los próximos encuentros entre el presidente Donald Trump y su adversario demócrata Joe Biden, después del crítico duelo del martes en Cleveland, la comisión dijo que pronto anunciará medidas adicionales para mantener el orden en los próximos debates. La próxima semana, los compañeros de fórmula de los candidatos, el vicepresidente Mike Pence y la senadora demócrata Kamala Harris debatirán en Salt Lake City. Trump y Biden volverán a debatir el 15 y 22 de octubre en Miami y Nashville, respectivamente. La Unión Europea y parte de la oposición venezolana aumentaron las presiones sobre el gobierno de Venezuela para recordar un aplazamiento de varios meses en las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre como forma de crear mejores condiciones políticas. El alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Joseph Borrell, envió a dos diplomáticos a Caracas para mantener conversaciones con todos los actores del espectro político venezolano y sondear la posibilidad de un aplazamiento de unos seis meses. La posición de la Unión Europea es que el envío de una misión de observación electoral, como había sido solicitada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, solo sería posible con más tiempo de preparación y ello requiere que las elecciones sean postergadas al próximo año. La Unión Europea no reconoce el resultado de las elecciones que marcaron la reelección de Maduro en 2018 y solamente reconoce la autoridad de la Asamblea Nacional, conducida por Juan Guaidó. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A las seis de la tarde tendremos más noticias del acontecer nacional e internacional. Que pase una excelente tarde, será hasta entonces.